Música Arranca en España el primer centro de la ONU sobre formación en seguridad vial. Las ciudades con el peor tránsito vehicular en Iberoamérica, según empresa internacional especializada en análisis de transportes. Música Rescate de ríos que la Ciudad de México ha negado en los últimos 70 años. Solución sustentable que plantean urbanistas y arquitectos. Ámbar Chiapaneco, burbujas de agua apreciadas por su antigüedad y belleza. Y les recomendamos no perder de vista el tema que presenta la cápsula que les tenemos preparada en esta emisión. Hola, soy Wendolinaro y me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí, en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Yo soy Julio Espinosa y les pido que no se despeguen de su pantalla los próximos 30 minutos, porque tenemos mucha información que compartirles sobre tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura generada en Iberoamérica. ¡Iniciamos! ¿No crees que muchos de los accidentes viales se podrían evitar si todo lo que manejamos respetáramos el reglamento de tránsito al pie de la letra? Y consta que hablo de conductores y autoridades, pero además las vialidades deberían ser realmente funcionales y seguras para todos. Por eso, ahora que abrieron en España el primer centro mundial de la ONU especializado en seguridad vial, me parece una noticia muy buena. Mira, esta es la información. El primer centro mundial de la ONU especializado en seguridad vial comienza su actividad en España bajo la tutela del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, UNITAR, por sus siglas en inglés, y el Real Automóvil Club de España, RACE. Ese centro forma parte de la Red Global de Centros Internacionales de Formación de Autoridades y Líderes, CIFAL por sus siglas en inglés, y tiene el nombre de CIFAL Madrid, a través del cual el RACE pondrá a disposición de los países en desarrollo su conocimiento y experiencia para la formación de técnicos con el fin de estudiar los problemas locales y promover las buenas prácticas. El director general de tráfico, Gregorio Serrano, señaló que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre las administraciones y la sociedad y que este dinomio ha hecho que la ocurrencia de accidentes de tráfico se haya reducido sustancialmente en España en la última década y media. Serrano indicó que la Dirección General de Tráfico, DGT, se dedica en cuerpo y alma a mejorar la seguridad vial con incrementos de controles en las carreteras, más concienciación, educación vial en los colegios y formación vial de los conductores. Por su parte, el presidente del RACE y de CIFAL Madrid, Carmelo Sanz de Barros, opina que la puesta en marcha de este centro tiene una relevancia y una importancia significativas porque visualiza que España es un país puntero en seguridad vial que exportará sus conocimientos a otros países. Sanz de Barros comentó que CIFAL Madrid tiene todos los medios para impartir cursos y por ello se lanza el primero de ellos en colaboración con la Universidad Europea de Madrid. A su vez, el director de UNITAR, Alexander Mejía, alabó el papel que España tiene a nivel internacional en materia de seguridad vial y comentó que el rol que desempeña cada gobierno y cada sociedad a la hora de abordar en esta cuestión es fundamental. Subrayó que el Centro de la ONU sobre Formación en Seguridad Vial no se ha desarrollado pensando únicamente en España o en Europa, sino que tiene en cuenta también a Iberoamérica. Por su parte, el alto comisionado para la marca España, Carlos Espinoza de los Monteros, resaltó que España puede estar satisfecha de haber conseguido el aumento del parque vehicular simultáneamente con la reducción de los siniestros en carretera. Al término del acto, el director de UNITAR entregó a Carmelo Sanz de Barros la bandera de la ONU en su calidad de organización que representa el espíritu de las Naciones Unidas en aras de conseguir un futuro y una sociedad mejores. Una de las cosas que más me disgusta de manejar es el tráfico. Y aunque no manejes, ir en cualquier transporte y quedarte atrapado en un embotellamiento es lo peor. ¿Cuáles serán las ciudades iberoamericanas con más tráfico? La respuesta a esa pregunta está en la siguiente nota. Exceso de automóviles, falta de carreteras, demasiadas horas perdidas, bocinazos sin parar. En muchas ciudades del mundo, el tránsito vehicular puede resultar una pesadilla debido a los embotellamientos, un problema que parece no tener una solución a la vista. La firma especializada en análisis de transportes, INRICS, publicó su estudio anual sobre la congestión vehicular en el mundo. Así, analizó 1.360 ciudades en cinco continentes durante 2017 y no hay buenas noticias para Iberoamérica. Dos ciudades entraron en el top 10 de las que tienen el tráfico de vehículos más pesado y cuatro países aparecen en el tercer, cuarto, séptimo y décimo lugar de los más congestionados. La brasileña Sao Paulo es la ciudad más congestionada de toda Iberoamérica, ocupando el cuarto puesto a nivel mundial. Tan es así que la clase empresarial de la ciudad prefiere muchas veces desplazarse en helicóptero para evitar el tráfico, por lo que tiene una de las flotillas privadas de estos aparatos más grandes del mundo. Le sigue Bogotá, la capital colombiana que ocupa el sexto puesto, y Caracas, la capital venezolana, en el puesto número 13. En Bogotá, por ejemplo, sus habitantes pasan en promedio 80 horas anuales en embotellamientos durante las horas pico. A esto se suma la agravante de que Bogotá sigue siendo una de las mayores ciudades en el mundo que no cuenta con metro. En cuanto a México, su capital ocupa el puesto 14 entre las que tienen más tráfico vehicular en el planeta, ya que sus llamadas vías rápidas han dejado de serlo desde hace mucho tiempo, y la gente que toma atajos transitando al interior de colonias y barrios tampoco logra llegar más rápido a sus destinos. La empresa Inrix calculó el costo que los embotellamientos y el tráfico les generan a algunos países, por ejemplo. Estados Unidos es el país desarrollado con más congestión, y los conductores pagaron 305 mil millones de dólares por este problema, hasta 1,445 dólares por cada conductor. La mexicana María Reina González López es todo un ejemplo a seguir. Así es, y desde siempre supo que quería ser cantante, pero también se fijó una meta y la consiguió, ser la primer saoperano de origen mije y embajadora de su cultura. Conozcamos más de su historia en el siguiente perfil. María Reina González López nació en Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije de Oaxaca. Su gusto por el canto jamás fue pasajero, y eso fue lo que la llevó a entrar al coro de su escuela. Posteriormente, en 2012, cuando se encontraba en Guadalajara trabajando en el aseo de casas para costearse sus estudios de español y seguir con su formación musical, decidió darle un obsequio especial a su mamá con motivo del Día de las Madres. Le grabó un video de YouTube en su lengua original, Mije. A los 13 años, formó un grupo musical con algunos de sus amigos, a la vez que tomaba clases de canto con el profesor Joaquín Garzón, quien se dio cuenta de que María tenía voz de soprano. Entonces le enseñó óperas en italiano. Con su grupo, comenzó a tocar en fiestas y restaurantes, y así pudo pagarse la secundaria. Hoy tiene 26 años, y el video que hizo para su madre ha sido visto por miles. Su carrera sigue creciendo. Se ha presentado ya en sitios como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Teatro Juárez en Oaxaca, y fuera de México, en Santiago de Chile. Ahora, María estudia en la Escuela Superior Biosesana de Música Sacra en Guadalajara, Jalisco. Siempre lo sintió. Lo suyo era el canto, aunque también su cultura. Actualmente, está grabando su primer álbum en lengua mije, pero también en zapoteca y en maya, porque así cante óperas italianas, jamás se olvidará de sus raíces. ¿Te imaginas cómo sería la Ciudad de México si se hubieran conservado todos sus ríos? Quizás se vería menos moderna, pero se vería mucho más saludable y a lo mejor no estaríamos tan amontonados, pues un grupo de expertos están planteando la posibilidad de rescatar los ríos de la ciudad para hacerla un lugar más verde. ¿Qué te parece si vemos la nota? La gran ciudad de Tenochtitlán, la capital azteca, se fundó sobre el agua rodeada por una extensa área lacustre. En ese tiempo, el agua potable provenía de numerosos ríos, lagos y manantiales, como los de Chapultepec, Xochimilco y lo que ahora es Santa Fe y el Desierto de los Leones. A partir del siglo XX, estas abundantes fuentes de agua fueron reducidas a abastecimiento y sustituidas por pozos profundos, desaprovechando gran parte del agua limpia de esos ríos, lagos y manantiales, perdiendo los ecosistemas vivos. La Ciudad de México ha negado sus ríos en los últimos 70 años. Ha entubado muchos de los afluentes. A los habitantes se nos ha olvidado, pero las ciudades necesitan de sus ríos, expresó el urbanista Alejandro Echeverría. Echeverría es miembro del Consejo de la Organización Civil 4 al Cubo. Enfatizó que uno de los objetivos de su agrupación es promover el rescate de los ríos negados de la Ciudad de México, como se ha hecho en otras ciudades en el mundo. Señaló la relevancia de que los ciudadanos redescubran la ciudad a través de espacios abiertos, que se apropien de ellos con la regeneración de los ríos, la creación de sistemas de humedales artificiales, captación de agua de lluvia o parques lineales, como se ha hecho en el ecoducto del Río de la Piedad en la Ciudad de México. Asimismo, resaltó la importancia de revertir el deterioro territorial de las ciudades para mejorar la salud humana y ambiental. Al respecto, el arquitecto Elías Catán, director del despacho de arquitectura regenerativa Taller 13, agregó que el parque hídrico de La Quebradora en la zona de Iztapalapa o los jardines infiltrantes en la delegación Miguel Hidalgo también son algunos de los proyectos en la Ciudad de México que buscan recuperar cuencas y ecosistemas vivos. Catán, profesor de diseño y teoría ambiental en la Universidad Iberoamericana, que se ha dedicado a entender sistemas vivos como ecosistemas y ciudades, señaló que una cuenca saludable nos provee de importantes recursos como agua, comida y aire limpio. Una ciudad no puede mantenerse sin esos recursos. Hablar de ríos es parte de un aprendizaje para la sociedad civil y gobiernos, agregó. Rescatar los ríos de la Ciudad de México es una inversión en mejorar nuestra agua, nuestro aire y tener una mejor calidad de vida, indicó Catán. Jorge Legorreta Gutiérrez, uno de los urbanistas más importantes del país, en su obra Los Ríos de la Ciudad de México, Pasado, Presente y Futuro, plantea que para el año 2040 la capital mexicana se unirá con Pachuca, Toluca, Cuernavaca y Cuautla para crear una megalópolis de 35 millones de habitantes, que incrementará su desabasto de agua y pondrá en un estado vulnerable a la ciudad. El autor señala que las modernas concepciones urbanísticas para construir la ciudad se han fundamentado en utilizar los ríos y sus lagos como drenajes, y con ello se elimina la posibilidad de conservarlos como elementos naturales. El arquitecto Catán sostiene que estamos en una situación muy precaria en términos de agua y resaltó la importancia de transitar de una infraestructura gris a una verde. Nueva York lo logró. Cuenta con más de mil jardines infiltrantes y Singapur es un ejemplo extraordinario de infraestructura verde. Ciudades más sustentables y verdes son ciudades más humanas. La ciudad nos necesita, necesita de sus ríos y mientras antes nos demos cuenta, menos costoso saldrá, concluyó Catán. En el tecuil de Shilonen vamos a preparar hoy un delicioso ponche de guayaba con hojas que le llamamos chichiguas de guayaba y además vamos a preparar un tepechitlacua, que quiere decir en náhuatl una taquiza de huitlacoche, deliciosa. Entonces vamos a empezar por nuestro ponche de guayaba. Tenemos ya aquí agua hirviendo en el tecuil, un fogón. Vamos a poner unos piloncillos, una ramita de canela, las chichiguas hojas de guayaba y vamos a ir poniendo también las guayabas en trocitos que la lleveamos o recolectamos el día de hoy. Mientras se va haciendo, vamos preparando nuestro tepechitlacua, o taquiza de piedras. Vamos a poner un poco de agua de tequesquita para probar el calor del comal. Con ayuda de una pala de madera vamos poniendo la cebollita azar. Obviamente ya picada. Vamos a aprovechar el máximo esplendor del calor. Vamos a avivarlo un poco y mientras vamos a ponerle calabacitas, elote asado. Como estamos hablando de chichitlacua, que es comida taqueada, vamos a ponerlo en trozos pequeños. Se puede acompañar con una salsita de molcajete o le podemos poner los chiles directamente toreados o asados. Y mientras voy moviendo mi ponche de guayaba. El piloncillo se derrite muy rápido con el calor. Por eso es importante tener el agua caliente. Y se puede disfrutar frío caliente. Ahora voy a ir toreando los chiles. Mientras se va asando más nuestro estepet o piedras. Voy a incorporarle ahora el pasote criollo. Que tiene un aroma muy rico. Se lo podemos poner entero o picado. Vamos a avivar un poco más el fuego del comal. Para que el asado sea más rápido. Y por último vamos a agregar el huitlacoche que es el hongo del maíz. Vamos a dar vuelta a nuestros chiles. También son chiles criollos. Y un poco más de agua de tequesquite. Que va a dar sabor. Y un mejor asado. Bueno, vamos a revisar entonces nuestro ponche de guayaba con chichiguas. Uy, ya está. Pero muy bueno. Que es como un digestivo porque las hojas de guayaba o chichiguas aquí en el pueblo las ocupamos para eso. Entonces vamos a sacar ahora nuestro tepet. Listo para la chitlacua que es la taquiza. Muy, muy asadito. Muy, muy asadito. Los tepet podemos elaborarlos con distintas verduras criollas en diferentes épocas del año. Vamos a servir también nuestro ponche con chichiguas de guayaba que también tiene un aroma delicioso. Además que va a complementar una deliciosa comida. Y estamos ya aquí como dicen en el pueblo con los manteles largos para degustar una comida de dioses el tepet chitlacua que lo vamos a hacer en taquito acompañado de nuestras chichiguas de guayaba preparadas en ponche. Esto se ve realmente delicioso y no lo dudo en que lo esté. Vamos a hacer un taquito que es como se come poniéndole un chilito asado y esto sí que va a ser una delicia. ¡Qué delicia! Comida de dioses. ¡Kla su kamati! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Es el ámbar producido en el estado de Chiapas, en México. Así que te invito a ver la siguiente nota sobre el ámbar chapaneco. El ámbar chapaneco es una gema de gran valor por el ardo trabajo que se requiere para extraerlo, la antigüedad de su formación, la variedad de sus colores y sobre todo la dedicación, lo artesanal y la belleza con que son realizadas las piezas de joyería y arte. Simojovel, municipio del estado mexicano de Chiapas, cuenta con un yacimiento de edad geológica de 25 a 30 millones de años que resguarda este ámbar, gema, conocida por los lugares como Apozonali, que significa burbujas de agua. El pueblo mágico de Simojovel se encuentra ubicado en el norte de Chiapas, con una extensión territorial de poco menos de 500 kilómetros cuadrados, donde el 80% de su población habla las lenguas Totsil, Soque y Tseltsal. En el pueblo de Simojovel hay más de 500 minas. Las más reconocidas son los pocitos, pauchil y los cocos. Estas dos últimas son las que más producen esta resina, explica el director del Museo Comunitario del Ámbar, Jorge Luis García Sánchez. Un 70% de la población de Simojovel se dedica a la minería para extraer el ámbar chapaneco, que proviene de la era terciaria. Esta resina fósil es considerada la de mayor dureza en el mundo, cualidad que le da un alto prestigio a nivel internacional como material para la talla y escultura. Además, en Chiapas es donde existe mayor variedad de colores, entre los que se encuentran el amarillo, rojo, coñac, verde y el negro. Esta es una actividad generalmente familiar, que va inculcándose de generación en generación, casi siempre por necesidad. En pleno siglo XXI, la extracción de esta gema se realiza todavía de forma artesanal. Los picos, palos, martillo y cincel son las herramientas que utilizan para iniciar la aventura de minero con el descubrimiento de los yacimientos a través de la localización de capas de carbón de piedra en la ladera de la montaña, seguidas por la excavación. Los mineros trabajan hasta 400 metros adentro de la mina, con una altura de un metro o hasta dos metros. Muchas veces realizan su labor en cuclillas, hincados o acostados, donde el oxígeno es muy reducido. Los mineros tardan meses en localizar una buena pieza de ámbar. Las jornadas de trabajo dentro de la mina inician desde muy temprano, de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días, porque muchos de ellos no son los dueños, sino que alquilan la mina por un mes. Luego de la extracción, pasan a las fases de raspado, lijado y pulido, que dan forma a bellas piezas de joyería montadas en plata, oro y madera, además de esculturas. Los trabajos se han realizado desde tiempos prehispánicos de manera artesanal, conservándose hasta hoy en día esta tradición. El ámbar se formó de una resina producida por ciertos árboles de nombre y menaea mexicana, conocidos por los lugareños como huapinol. Esta resina, al ser exudada, bajó hasta el suelo, atrapó animales y restos de plantas, y con el paso del tiempo se convirtió en una dura y densa sustancia de composición química inerte. Desde la antigüedad, los habitantes mesoamericanos dieron un valor especial al ámbar, el cual fue utilizado para diversos fines en los que se destaca su valor esotérico de protección, explica Aguilar, los mayas y los aztecas ofrendaban a los dioses humo de ámbar porque es diferente al incienso, asegura, y agrega que además otro de los valores del ámbar es que aporta información sobre la vida extinta. Hemos llegado al final del programa, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Ilse TV, donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. También podemos estar en contacto a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, pero ¿sabías que aquí en la Ciudad de México la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene un museo? Sí, y la verdad es muy interesante porque refleja toda la diversidad de culturas indígenas que tenemos en el país. Así que los dejamos con este collage para que lo conozcan y los esperamos en nuestra siguiente emisión. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!